Mi nombre es Juan Sebastián Giraldo, 28 años de edad, aspirante al Consejo de Manizales por el Partido Colombia Renaciente, encabezando la lista con el número uno. Mi profesión es abogado. El último cargo en el que estuve fue presidente de la Liga Caldense de Tenis de Campo, en el que estuve siete años. Y de llegar a ser elegido en el Consejo de Manizales, mi énfasis va a estar dirigido a tener un sistema integrado de transporte, a tener una infraestructura y unos programas deportivos permanentes en la ciudad de Manizales y en las diferentes comunas y veredas de la ciudad. Y por último, fortalecer un tema de atención en salud mental que hoy nuestra ciudad lo necesita con urgencia.